Lanzan un inodoro inteligente con wifi y reconocimiento personal. ¿Cómo? 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 Bueno, el inodoro avisa, por ejemplo, además con un pitido cuando pasás más de 30 minutos sentado ahí. ¿Ah, sí? ¡Excelente! Va a llegar a la Argentina, ya lo estuvieron probando, lógicamente tratando de ser argentina, las primeras pruebas dieron como el culo. Lo probaron en el Congreso, pero a cada rato sonaba el pitido de tiempo, porque los legisladores sentaban y no hacían una mierda. ¡Vamos, Rotepe! Probaron con Cristóbal López. Se sentó Cristóbal López y el inodoro dijo, Bienvenido, señor empresario kirchnerista. ¿Cómo lo sabes? Porque no le cierra al negro. ¡No! ¡No! ¡No, David! ¡No! Quisieron ver si servía para arrestos domiciliarios. La policía también lo probó, lo llevaron a lo de Checolás. La voz dijo, soy inodoro inteligente, no puedo aceptar semejante tereso. Y por último, finalizadas las pruebas, se hizo un pedido para Argentina, varios inodoros, pero es recién para después de abril y en talle extra large. Recordemos que vienen los aumentos de tarifa, vamos a tener todo el tató así de grande. ¡Alante ustedes!